Bienvenidos a este nuevo directo, ahorita estamos en el juego en donde Ahí si que Iván Copín nos manda un saludo y ya estamos en directo, voy a pasarlo aquí en donde vamos a jugar las semifinales de la Liga Tortrix LA Que será de Team Legends contra Team Reverse, ahora voy a poner para mientras que ya estamos en directo Para que se vengan todos a verlo, en directo, ahí si que estoy algo nervioso porque es primera vez que estoy usando esta aplicación Para que Wilson Sian, aquí le mando un saludo, es que ya puso que los salude Y ahí si que bueno, esta aplicación ahorita la acabo de empezar a ver y va pero que muy bien Porque estoy viendo que me aparecen todos los comentarios arriba, entonces siempre podrán ver sus comentarios Ahorita aún no lo he estado viendo, espero que ya esté todo bien Ahí si que Jenner Chávez, que pes, que onda crack, ahí si que él es de antemano los digo Que él es uno de los, de los, de mis diseñadores de overlays de todo lo que es diseño de imágenes Él ahorita me está ayudando y eso lo van a ver en el siguiente video que va a aparecer si no estoy mal ya mañana Entonces aquí Esteban, los saludo, que onda vos, si querés venir te digo una vez Y ahorita ya estamos en el clan de LTR y aquí ya estoy Aquí ya estamos en Liatorstrix LA, esperando a que empiecen Y bueno, ahorita yo no conozco a quienes son los que están jugando o quienes son los que van a jugar Si conozco el roster de mi clan, pero del otro clan no, así que para mientras no voy a decir nada Para que todo sea así como, para que todo sea sorpresa Y entonces ahorita esperemos un rato, aquí Kevin que es el líder del clan Ya puso nada de spam por favor, es cierto nada de spam Porque si no, todo se volvería un revoltijo y no se podría decir nada bien Y bueno, aquí sigo esperando que no apareció nada Y aquí el primer set será de DJ Daniel vs Mauri Y pide DJ Daniel, aquí un saludo para David Domínguez Que es de Guatemala y obviamente casi todos son los que están aquí van a ser de Guatemala Entonces, ahí que no hay tanto pierde Y como ven, ahí Kevin será el árbitro porque árbitro oficial no estará Aquí ya muestran algo, ahí sí que hay algo de lag se podría decir, no sé Pero esperemos que vaya todo bien Entonces vamos a la partida de DJ Daniel vs ItzMauri23 Entonces para mientras voy a poner algo de música Y bueno pues, un saludo para Álvaro Guzmán Que la vez pasada no le había saludado Entonces ahorita le mando un saludito Entonces para mientras veamos la partida Aquí DJ Daniel empezó con un mago eléctrico Y ItzMauri con un... Con un espíritu de hielo Aquí ese tronco no sirvió casi que nada para nada Y no sé, aquí ItzMauri le hizo bien Pero aquí DJ Daniel empezó a usar su megacaballero de una al inicio Y sí que lo necesitaba y lo tuvo que hacer Entonces ahorita lo que estamos viendo es que ItzMauri tiene... Tiene P.E.K.K.A. Entonces tiene obviamente el counter de DJ Daniel Y DJ Daniel ahorita estamos viendo que está usando Nada más y nada menos que el mazo de... De Choza, que es uno de los que ha estado ahorita sorprendiendo Aquí DJ Daniel no sé por qué tiró ese minero Pero ese mazo de Choza de Duentes está sorprendiendo Aquí dicen que es de Corea del Sur Bueno, esa... Pero este aquí, bueno, sinceramente ese minero yo pienso que lo desperdició Sinceramente digo que este matchup Simplemente porque tiene P.E.K.K.A. y minero Bueno, simplemente por el P.E.K.K.A. y que elimina completamente al megacaballero Yo digo que va a ganar ItzMauri esta partida Así que digo, no importa Aquí saludos a Vayalikes que lo haya puesto Y también que la bandida es como que muy molesta Ahorita tendrá que tirar la Choza de Duendes Y como les estaba diciendo La Choza de Duendes es uno de los... ¡Oh! ¡Qué buenísima! Aquí el megacaballero Se porince a la bandida Se cambió de bando Y ItzMauri intentó eliminar a su megacaballero con el P.E.K.K.A. Pero se distrajo Entonces ahorita le dejó todo el megacaballero en la torre Como ven, ya llegó a la torre Ya se le está bajando Le tira el veneno Aquí T.E.K.K.A. y Daniel tiene que preocuparse Porque el P.E.K.K.A. todavía sigue en su lado Aquí ya hizo una corona Y así que sinceramente le fui al que obviamente ya iba a perder Así que T.E.K.K.A. y Daniel tuvo muchísima suerte Porque por ese P.E.K.K.A. Por ese error del P.E.K.K.A. Como ven ahorita ya lo tira asegurado Porque no va a tirar nada más del otro lado Y como les estaba diciendo Este mazo de Choza se hizo famoso por Por el europeo Lupangi Que él lo empezó a usar En la fase final de la Crown Championship de Europa ¿Y qué fue eso? La miniatura que está así Pero es que no tuve tiempo para hacer la miniatura Me dijeron casi que el último momento Y es del último video En donde me enfrenté a Álvaro y le gané Así de fácil Entonces te recomiendo que veas eso No me acuerdo como vi el nombre Pero con esto se lleva la partida de DJ Daniel Y como les estaba diciendo otra vez Este mazo de Choza de Duendes Ha estado en serio reventándolo todo Desde la Crown Championship de Europa Que con ese mazo Bueno, ese mazo con Choza de Duendes Y ahí sí que hay muchas variantes Porque Lupangi lo hizo con P.E.K.K.A. y Gigante Logró imponerse ante el tal Behrin Y eso que Behrin tenía toda la ventaja Que tenía un set Un best of five Ahí sí que hecho Ahí sí que... ¿Cómo se puede decir? Sí Ahí sí que hecho ya lo tenía Pero Lupangi le remontó Entonces él quedó como primer lugar de Europa Se llevó los 15 mil euros Y bueno, aquí era Era Madafakas el que había preguntado eso Entonces aquí No entiendo por qué preguntan Por qué piden un minuto Pero aquí están Aquí están preguntando si hay vans Y no, aquí no hay vans Entonces aquí ya empieza otra vez La segunda partida It's Maury It's Maury 1-2-3 Contra DJ Daniel Si gana DJ Daniel Ya sería punto para la Legends GT Y también Ahí sí que le pone gracias No sé por qué It's Maury Ya tiene Tiene que necesitar Dos puntos Para ganarla Lo siento Ya lo dije Pero bueno Aquí voy a intentar No Aquí Como vemos It's Maury De por sí Yo pienso que la va a tener Algo difícil Si lo miro bien Si lo miro así rápido It's Maury Se viene con un mazo De Ballesta Y DJ Daniel Si viene con un mazo De monta con P.E.K.K.A. O monta con Mega Caballero Porque todas esas cartas Es de monta Y obviamente ya lanzó el monta O Esperen Aquí puede ser Algo diferente Porque ese Cañón con ruedas Nos puede significar Un golem fácilmente Porque Golem Golem No Si golem Con Cañón con ruedas Y también Con Bebé dragón Significa golem O si no Puede ser cementerio Ahorita que lo estoy viendo Porque Aquí Esto Porque este Porque este Golem de hielo Y estas cartas También funcionan Muy bien Con cementerio Aquí Dicen que Hechizo se la come Y también Aquí un saludo A Gustavo Gamer Y a Danilo 306 Y a Daniel Eber Mora O sea ¿Quién es? Y aquí Bueno pues aquí Dice un poco Gustavo Que se suscriban A su canal Y ojo Que aquí Como miran El dragón infernal Se quedó enamorado De la torre De Itzmauri Y esto significa Que ya tiene Una torre DJ Daniel Y ya le queda Casi muy poco Solo tiene que durar Un poco Unos Un minuto más Y como vemos Que tiene sus torres Casi intactas Se podría decir Que Sus Que su Que esa ya es Partida Ya sería punto De la ENCT Solo que O Itzmauri La juegue muy bien O DJ Daniel La juegue muy mal Y como vemos Aquí les dije Era cementerio Empieza a usar Un golem de hielo Tira bats Pero no es suficiente Porque tira un veneno De ahí Ahí si Ya es por el Mea caballero Y ahí Va solitariamente Igual el dragón infernal Bueno ahí pasó Antes que El golem de hielo Entonces No serían tantos problemas Pero ahí se le viene El montapuercos GG Cementerio de cabal Como les había dicho Y El montapuercos Se queda en la torre También llega El Mea caballero Pero esto No es suficiente Para que le haga Partida Pero aquí Se puede venir Un buen contraataque Porque tiene un montón De tropas Pero saca Brutalmente Con ese Mea caballero Al cañón con ruedas Entonces ya puede Eliminar Al cementerio Y bueno Gustavo No sé si te estás Refiriendo al video Que había hecho Hace unos cuantos días O porque Esto es un directo Así que bueno No sé Tal vez fue en directo Y como vemos Aquí esto ya Es partida Para DJ Daniel Entonces Esto se viene Para un punto Para Legends GT Y Team Reverse Tiene cero Pero igual es la primera partida Así que No hay que Hay que esperar Nunca hay que esperarlo Más esperado O hay que esperarlo Inesperado Y como vemos Aquí ya se saludan GG Ahí sí que todo GG Y ahorita vamos a esperar Un rato Para ver Cuál es la segunda Partida A disputar Y bueno pues Aquí voy a ver Otros Otros comentarios Aquí preguntan De cómo Puedes entrar A competitivo de Wate Pues fácil Lo que puedes hacer Es entrar A clanes Obviamente Competitivos Por Así Por consejo Te digo que Entres al top Por lo menos Al top 50 Top 30 Mejor va Y top 10 Ya ni te llevo Porque top 10 Casi que cada uno Tiene sus clanes Entonces Entras a Alguno de sus clanes Pregunta Si tienen competitivo Y si tienen Pues preguntarle Si podés Probarte Ahí va Porque De ahí te van a hacer Tal vez unas pruebas Unas batallas amistosas Y si dicen que sí Y si dicen que sí Pues te van a meter Y si dicen que no Pues intenta probar En los otros clanes O si no Intenta Estar entrenando Porque así Te va a ayudar Un montón Y después Cuando ya Seas muy Mucho Ya tengas Como que más habilidad Ya te Ya los clanes grandes O los equipos grandes Van a Buscarte a ti Porque eso ha pasado Igual en mis clanes Porque aquí como DJ y Daniel Aquí se mira Que ya ganó Él siempre Es como que El que busca Al amar a crack Y así que no es Tan reconocida Y la cosa es que De repente Hemos buscado a otros Que no son Nada Se puede decir Y que al final Terminan siendo unos Auténticos Cracks Se podría Sí se podría decir Porque un ejemplo Es Frank Iker Que entró en nuestro clan Y que Igual después entró En nuestro competitivo Y ahorita lo vemos En la selección Que hasta le ganó Lady Chacón Que es el mejor ejemplo Que te podría decir Entonces solo te podría decir Eso igual Una cosa que puedes hacer Para avanzar más rápido Es hablar con Las personas Que son Que están como que Muy adentro en esto Pero que no sean Como que tan arrogantes Para que No te decepciones Tan rápido Y aquí Wilson Sian Dice que saludas A toda la banda Guatemala Y Ortiz Ortiz Bueno pues Un gran saludo Y ya empezó La batalla Que es JHR94 Contra Daniel89 Y si que me perdí Mucho el inicio Por estar hablando Y aquí Y aquí Jenner Chávez Dice que Es de Guatemala Y anda en Phoenix Esports Que es del Salvador Entonces Felicidades Que ya están En un clan Medio internacional Porque ahí si que Igual cualquier Clan Es bueno Como vemos Aquí Daniel89 Ya empieza Con un ciclado De cementerio Que le resultó Muy efectivo Porque además Dejó la torre En 910 Y ese recolector Le quitó Un montón de vida Con el veneno Y bueno Aquí Yo pienso Que llevan Casi Mismo mazo Pero Por el recolector Digo que JHR Tiene Ballesta Si tiene Ballesta Tiene Ballesta Mortero Que debe ser Uno de esos De asedio Porque Arqueras Con un golem Y Megasbirro Así teniendo Tantas cartas De ciclado No van Con ese mazo Y aquí Este comentario Me lo pasé Dice que Ya has estado En casi todos Los primeros clanes Con excepción De Legends Y esta La alianza Entonces felicidades Que hayas estado En algunos buenos clanes Entonces Yo digo Que has mejorado Un montón De ahí Solo sería Entrar a un clan Que ya tenga Competencias O tiene un montón De competencias Aunque ahorita Ahorita A estas alturas Ya se están acabando La mayoría Como la Liga de Leyendas No sé si Ya terminó Y como vimos JHR Tiene Su Ballesta Yo mismo Se los dije Que eso no era De Golem Era de Ballesta Y aquí Empieza a usar El Tesla Pero yo pienso Que va a morir rápido No Todavía le da tiempo Para eliminar A la Ballesta Y esa Ballesta No hizo casi nada Bueno Aunque Si le quitó Un montón De Un montón De puntos de vida Un montón De puntos de vida Un montón De elixir A Daniel Y Bueno Aquí Unos saludos A Víctor Pascual Que si no se me había aparecido Si Me había aparecido Y Bueno Aquí a la torre De JHR94 Ya está sufriendo Porque tiene 28 de vida Aquí Ya Ya le se la botaron Y Daniel89 Ya tiene todo Y el espacio Para eliminar A esa Ballesta Y de hecho Ese mazo Es De Ballesta Es muy bueno Porque yo lo he usado En competitivo Así Si igual en competitivo Pero La cosa es que Hay que cuidar muy bien El elixir Porque no es solo de Ah tiro la Ballesta Y ya está No En este Lo que tienes que hacer Es primero recolectar Un montón de elixir Y después Cuando ya veas Una vendaja considerable Puedes tirar la Ballesta O una cosa que es fácil O una cosa que puedes hacer O una cosa que puedes hacer Es Es tirar una Ballesta En el medio Y después ciclar Otra rápido Para O si Después ciclar Otra rápido Para que tengas Una Ballesta defensiva Y otra que ataque Y como vemos Esta partida Se la lleva Daniel89 De Lions GT Y se queda A una De ya tener El set Y ya empezó La otra partida Aquí estoy viendo Lo que dicen Pues Podría Animarme A A transmitir Tu torneo Interno Iván La cosa es que No sé A veces ando Algo corto de tiempo Pero yo digo Que si podría Solo que depende Del día y de la hora Porque Bueno yo de hecho Esto yo había hecho Que si que iba a transmitir Este directo Y hace como media hora Ya iba a decir que no Porque tenía Me habían dicho Que iba a tener Otras cosas Que hacer Entonces Bueno pues No habías preguntado Sobre competitivo Pues Perdón Entonces Si dijiste Que quieres entrar A competitivo ¿What? Calvi Tu comentario ahorita Bueno ahí sí saber La cosa es que Aquí me gustaría Entrar a Un clan competitivo Siento que Cumplo con los requisitos Aunque soy muy conocido Aparte necesito Un celular nuevo Pues sí Willy Como había dicho No sé si Puedes retroceder Bueno Te lo voy a contar Resumido Solo metete En un clan De los De los Top 50 Ahorita de Guatemala Para empezar Y después Hace preguntas Si tienen clan Competitivo Y que hagas las pruebas Entonces con eso Ya podrías Mejorar mucho más Hoy Y aquí Como vemos JHR 94 Si le está funcionando Si le está funcionando Muy bien Ese mazo Para mí Que los dos Tienen casi Que un mirror deck Porque El El mazo Del montapuercos Este mazo Cal Se juega con P.E.K.K.A. O con O con Mega Caballero Ahí como lo ven Tiene también Montapuercos Y Bats El JHR Y ahí Dejó su torre Para intentar Ir por el otro lado Pero yo creo Que esto no le Resultó muy a cuenta Debido a que Ya su torre De rey Se la va a dejar Como a 2100 de vida Si Casi que por ahí Y Entonces Aquí estoy viendo Otras cosas Aquí Bueno Se me fue Y Bueno Bueno aquí solo está Todo esto Bueno esta partida Yo creo que Se la va a quedar JHR De ayuda a la matcha Porque Está muy difícil De que pueda Eliminar O pueda hacer Una buena partida Daniel Aunque Esperen Esperen Ahí si explota El golem de hielo Podría Podría Y Cabal Explotó el golem de hielo Ralentizó a las tropas Las eliminó Y ahorita ya la tiene Muy de cara Daniel Porque tiene dos dragones Infernales Y pone Un mega caballero Cabal como les dije En el medio Y después tira Montapuerco O un montón de tropitas más Tiene que preparar Para esos bats También para los duendes Y con esto Ya se la estaría Llevando Este Daniel 89 Porque Tirar dos dragones Infernales Ya en la pista Ya es muy difícil De parar Como ven Todavía tiene el mega caballero Del otro lado Y el Infernal Todavía está ahí Está tirando Y se tiró la torre Ahí si que fue Una gran remontada De Daniel 89 Como les dije Aquí Aquí va Les cabeles Dice Suerte a Legends DJ Pato Pues Como dicen DJ Pato Ya ganó Así que Bueno Bueno es Pato Pero Tiene a veces Sus días de suerte Y bueno Aquí visto Víctor Pascual Dice ¿Por qué me dejaron hoy? Pues yo no sé Preguntarle a DJ Pato Y ¿Qué parte Guate eres? Si no estoy mal Vi por ahí Pues yo también Soy de la capital Pero no voy a decir Tanta cosa Aquí Le hablarán a Raúl Y pues Para entrar a mi clan Legends GT Bueno ahorita No estoy en él Pero Si no estoy mal Tiene un requisito De estar con 4300 copas Pero no te podría Pero la cosa No es tanta Las copas Sino el cupo Porque hay un montón De personas Que no están Que no están ¿Cómo te podría decir? Hay un montón De personas En el clan Está casi que Todos ahí Entonces como te digo Puede Puede que a veces Haya gente O no haya gente Mejor te Intenta buscar Cuando no haya Tanta gente Para entrar Porque Pero eso es muy Es muy difícil Y la cosa Es que Bueno aquí Aquí como voy Aquí carry game Pues Está jugando Legends GT Contra Team Reser Si no estoy mal Reverse que diga En la liga Tark Y aquí Estamos en el set 3 Que es By Alex Versus Supernova Y pide By Alex Y pues No entiendo Aquí que pasó Bueno aquí no entiendo Que pasó Cosas internas De la liga Y bueno aquí Dice Daniel Que te quiere Jacqueline El dragón infernal Nunca puede faltar En un mazo Eso es cierto Bueno en un mazo De montapuercos Con Con una tropa Con una tropa Como si Como sería Que tiene Ah se me olvidó Con una tropa Que tiene Tanqueo Eso si Obviamente Nunca Se tiene que olvidar Y como vemos Aquí Supernova Viene con trío Que le quitaron Ya dos mosqueteras Así rápido Viene con un Spambridge Con trío Y Y By Alex Viene con Un cementerio Si viene con el mazo Que había probado antes El jugador anterior Y En la liga Pues Las inscripciones Ya están cerradas Para esta liga De hecho De hecho ya están En las Ya están En las Semifinales Así que yo te digo Que mejor busques Otra liga Porque aquí ya no vas a encontrar Como que mucha Como que mucha Mucha Diversión Se podría decir Y A ver Si una vez Puedo entrar Y Pues Yo ya no me acuerdo Debió ser Hace mucho tiempo Porque yo Llego como una Un mes Sin estar en el clan Un poquito más Creo Entonces Ahí si que Intenté probar ahorita Es que Yo no me acuerdo Porque Bueno yo de hecho Nunca he Rechazado Porque No se Nunca he rechazado Prefiero Porque tampoco soy Como el que Decide todo Porque Yo soy como que Más que todo El representante De ellos Pero no Como que No decido así Todas las cosas Porque Puede que en algunas Que algunas veces Si esté en la Si esté como que Si hay acupo Pero es porque Alguien se metió Se metió A Una liga Por ejemplo Como Como Ahorita pues Ahorita algunos del clan Como aquí Están afuera Porque están Están compitiendo aquí Y obviamente Si vas ahorita al clan Vas a ver que Dice tal vez 45 de 50 Y hay un montón de mara Entonces Ahí si que Como te digo Es a pura suerte Y como vemos Bueno ya me concentré Un montón en los comentarios Bye Alex Está sufriendo Mucho con ese Spambridge Pero se las están Gineando para que No le derriben la torre Y como vemos Aquí Buen tornado Buen veneno Para eliminar A esas mosqueteras Completamente Aunque yo diría Que Bye Alex Tuvo que haber usado El tornado Primero con el minero Porque ahora Siempre le puede hacer Un montón de daño Además ahorita No tiene el tornado Para esa horda De esbirros Y el esbirro Si no se mal cae Ya cayó Y el golem de hielo Se pone a tanquear Todo Ahí tengo que usar Otra vez El El Tornado Y esos bárbaros Se quedan Congelados Y pues Yo no lo soy Lo que yo sepa Espero que no Y Ya Yo digo Esta partida Se la dio Supernova Porque Sinceramente Está muy difícil Ese matchup Y Difícil pero no imposible Pero obviamente Siempre Hay matchups Mejores y peores Díganle eso A Surgical Goblin Que Ya ven como está Aquí Ya desperdició el tronco Ya se le viene Un montón de tropitas Y con eso Ya llega el ariete Y se lleva la partida Súpernova Viste Si fue hace bastante Entonces No te podría Y no me recuerdo Y no sé Entonces Este punto Se lo lleva Súpernova De Team Reverse Y esperemos A la otra Partida Para ver Si By Alex Logra remontar O si no Sería el primer Punto de Team Reverse Y a ver Si puede Remontar También Y bueno Pues aquí Dice que Estás hablando Con uno de ellos A ver Yo no miro Que nadie Esté hablando Con nadie No entiendo Entonces Este Kevin Es un noquillo Desde el partido Anterior Conocí Todo lo que Hacía Y Bueno Pues aquí Toca otra vez Le toca pedir A Nova Y A ver Solo estoy viendo Miendo el directo Bueno Todo bien Bueno Más o menos Y ya estamos En la otra Partida De Supernova Contra By Alex Entonces No sé si Nos podemos terminar Tan rápido esto Pero como vemos Aquí usan Los dos espíritus De hielo By Alex Empieza con Mado eléctrico Y aquí También empieza Con una Horda De Una horda Una horda De duendes Y lo para Con unos esbirritos Para eliminar Todo Entonces By Alex Está usando Ahora Uno que tiene Un arquetipo Spambridge Que significa Eso Que es solo De tirar Tropas En el puente Que sean Rápidas Que den rápido A la torre Para que Para que El otro rival Ya no tenga Como que tiempo De reacción Para eliminar A todo eso Y como vemos Aquí Muy buen Mado eléctrico Supernova Está usando Un lockbait Y como les dije By Alex Está usando Un Spambridge Porque Una bandida Y una griete Obviamente son tropas De Spambridge Porque como ven La bandida Con el dash Puede recorrer Un montón De Un montón De distancia Y el ariete Ya ni les puedo decir Que solo va a tropas Y hace como el príncipe De príncipe oscuro Que Tienen carrera Pero esa De una vez Se va A la A la torre Así que No lo puedes Como que distraer Como el príncipe Normal Y aquí Bueno aquí No entiendo Aquí se Voy a intentar Bueno aquí Intentaba Mis Saber que Como es Miguel Creo que es Si Miguel Bueno Anda a ver Betty la fea Y de paso Bueno pues de paso Te darás Mazos Eso sí Y saludos A clamas Chingón de guate Legends GT Dice DJ Daniel Que como ya terminó Ya se empieza A ver Toda la transmisión Y como vemos Otra vez Hizo un intento De spam Un intento De spam bridge Pero no le salió Muy bien Porque tenía La Pandilla de duandes Y A ustedes A quien le darían Esta partida A By Alex O a Supernova Yo pienso Tal vez Por ser muy molesto Después A Supernova Pero Me podría Sorprender By Alex Con esto Con eso Porque debido a que Es un spam bridge Si no estoy mal No tiene tronco Lo que tiene es zap Si Ah no Si tiene tronco Perdón Estaba viendo otra cosa Y Lo que no sé Es cual sería Su Cual sería Su Su Hechizo Mediano Se podría decir Como ven Ahí le paró Todo Todo el ariete Toda la bandida Todos los esbirros Todo el mago eléctrico Así bien fácil Como vemos Tiene un peca Y Bueno A ver Como va a parar el peca De plano que con la torre infernal Porque Por algo la tiene Y Creo que no le va a dar tiempo A ciclar Los esbirros No Entonces Aquí Se eliminan rápidamente Al peca Toda la Intenta dejar viva La torre infierno Lo cual no va a suceder Pero la princesa Se va a limpiar A los bárbaros Ahí está El hechizo fuerte Que era La princesa Y Toda sigue Ahí Intentando Asediar Con el Barril Supernova Y recuérdense Que el Lockbait De ley Tiene que llevar Cohete Así que Si lleva Cohete Ahí sí que eso está Bien difícil Porque puede empezar A ciclar Cohetes Y ciclar Cohetes Pero No creo que sea Tanto Tanto Tan buena jugada Ahí como ven Ya le ciclo El barril Mucho más rápido Entonces Tuvo Una cuchillada Del duende Ahí como ven Empezó Vayalex Cambió La dirección De su veneno Para intentar Eliminar A la princesa Lo cual Para mí No fue Muy Tan buena idea Porque Ya tiene Esas pequeñas tropas Con eso puede poner Un caballero Y un barril Y eso ya le podría dar Como que mucha más Ventaja Para el clan Y aquí Aquí dicen que El príncipe oscuro Lo tiene al 6 Ese también es una Buena carta Pero para Un mazo De que sea tipo Spambridge también Entonces Si se podría usar Y como ganó Ese manco DJ Pues No sé Como había dicho Ganó de pura suerte ¿Verdad? Porque Algunas veces Las que se ha echado Y Bien pues Es Madafakas Ya ni me había Ya ni me había Dado cuenta Entonces Como vemos Aquí ya tiene Un montón de tropas Ya tiene un montón De tropas Supernova Pero todavía Le alcanzó A llevar El tronco Y Y Supernova Con esto Ya se la Yo no sé Ya ni sé Lo que están haciendo Aquí Vaya Alex Ya se está Desesperando un poco Por esa Torre infierno Y Para mí Que Va a quedar En empate Va a quedar En empate ¿Por qué? Porque Ninguno Se le mira una Diferencia Notable Los dos van Iguales Aquí yo pensé Que se la iba a arriesgar Pero no Así que Los dos Lástima Lástima Que pasó eso Y No Esta va a ser Esta va a ser Empate Empate fijo Porque A punta de venenos Ya quedan 46 segundos Así que Esta va a ser Un empatito Aquí Gabriel Queche Dice hola Pues Hola Gabriel Y Pues A ese se lleva Tornado Si pero es cuando Se lleva En el En el mazo Un tesla Entonces con eso Ya Como que los ciclas Más rápido Todo Y No No me acuerdo Bueno al fin Al fin y a cabo Así siempre se lleva Cada cosa Y como ven Ya esta Se la llevó Supernova Por un buen ataque Con todos los duendes Y que no le dio tiempo A Vaya Alex Terminarla Y Que partidas tan aburridas No saben jugar Bueno pues A ver si vos sabes jugar Marco Saber quien sos Bueno Y aquí Oyele quien ganará La Chrome Championship Final Pues Yo estoy A favor De Adrián Piedra Y de Tal vez No se Tal vez un Coreano Un chino No se Porque No se Pero yo me inclinaría Muchisimo mas Adrián Piedra Porque Porque No se No se si es Característica de nosotros Así los latinos Pero siempre Estamos así Felices Siempre queremos Hacer como que Un buen show No estamos así Como los típicos Jugadores así Europoso Yo que se Que están así Serios No dicen nada Se quedan viendo Al teléfono Cuando ganan No hacen nada No que miren A Adrián Piedra Desde el ultimo Cuando ya tenía Fija la plaza Para Para la final El estuvo hasta Va de Estuvo va de chingar Hasta empezó Su armazos troll Se cagaba de la risa Y si que como vieron La final contra Sergio Ramos No estuvo ni nervioso Ni nada Hasta perdió Hasta Cuando perdió una Estuvo como Hizo como que lloraba Pues entonces No es como que Este tan Concentrado en ese momento Y cuando se concentra Ya ven lo que pasa Que es que Gana Pero casi que por paliza Y Aquí Que onda Daniel Alexis Renderos Que onda crack Y bueno Si tengo pero Casi que ni lo uso Entonces Para que pasarte Si no lo usaría Y Gener Bueno aquí dicen GG Y ahorita vamos Legends GT 2 Bueno Team Legends 2 Y Team Reverse 1 Entonces ahorita toca El set 4 Que es Frank Kicker Versus Dark Entonces como saben Frank Kicker Aquí está 1730 Aquí les puedo decir Están en 5500 Este Es un Maldito de los desafíos No entiendo por qué Hasta usó este mazo Yo creo que perdió O si ganó Pues que maldito Porque como ven Ah bueno Fue en desafío Porque ahí tiene El medacavedero al 1 Como ven es nivel 12 Pero ya está subiendo Todas sus cartas Al máximo No entiendo Ni como lo hace Pero hasta ya me superó Y también También Aquí Dark No sé quién es No sé quién es No sé si ya lo pasé No Dark Aquí está Dark Kaiser Si no estoy mal Aquí está Usa chispitas ¿Será que usaría este mazo? No creo Pero se las haría A ver qué tal Si es buen mazo Ahí Ya está Frank Kicker Esperando Dark No sé si ya está Aquí piden Un minuto No sé por qué Y cómo se escribe En la liga Tortrix Pues ahorita En las descripciones Están cerradas Porque Ya Ya estamos en semifinales Y ahí sí que Casi que Algo Tarde Empezó Empezamos con los directos Pero hasta esta vez Me animé Y Y no sé Ahorita les voy a dejar En el chat La haría Cómo se llama El El twitter De esto Que ya ni me acuerdo Cómo es Y como vemos Ya está la partida Frank Kicker Con Dark 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 Yzer Y como ven Dark Yzer Lleva un mazo Que se mira Como Como un tipo Cementerio Por el golem de hielo Y los Y los bats Y los duendes También Y Frank Se mira que Tal vez es Un mazo De ballesta O un mazo De montapuercos Y aquí como ven Tiró el montapuercos Dark Yzer Al final era de monta No era de Cementerio Y A ver Quien gana Esta partida Ahorita les estoy buscando La Liga Tortix Y como ven Frank Kicker Sigue con sus Recolectores Y También Con eso Dark Yzer Le está como que Medio Punishando Le está haciendo un Punish Que significa Obviamente Castigo Que es como Cuando ponen Los recolectores Es como que Vos pones un Recolector Yo te voy a intentar Castigar por eso Por intentar Como que Superarme en elixir Y como decir Mira tiro mi elixir O voy a invertir mi elixir Yo gasto todo Contra tus tropas Contra tus torres Y como vemos Frank Kicker Es un mazo De Trivia Mosqueteras Si no estoy Tendrá un minero Ahí escondido Lo cual No creo Pero es posible O si no Otra carta De soporte Es un montapuercos Eso si no me lo voy a esperar Entonces Tira el peca Ahí con el trío Y el peca Deja solo Al montapuercos Entonces el montapuercos Se quedó Enganchado En la torre Si no estoy mal Ahí ya tira La pandilla El La pandilla De donde es Al peca Y con esto Ya casi que lo mata Aunque tiene un poco de vida Y esa poca de vida Le puede hacer muchísimo daño Aquí ya no sé No sé qué está pasando Esperó al trío Aunque creo que Le va a resultar Muy difícil Porque ya quedó Ya quedaron sus torres Muy por debajo De las que tiene él Aquí tira El montapuercos Para intentar Hacer el mayor De daño posible Aquí queda Una mosquetera Ahí viva Esa mosquetera Le va a dar la torre La torre del otro lado Ya se empató El asunto Aquí ya están Las dos torres De Frank Kicker A 500 de vida Y la de la Kaiser A 600 No sé si va a dejar Esa torre morir Ahí se equivocó Con el veneno Aunque le dé Esta Esta Un A un poquito de daño A las mosqueteras Entonces No sé cómo la va a lograr Sacar Frank Kicker Aunque con esto Ya Tiene casi que La torre Tirada Solo le falta tirar Un montapuercos más Y otro Hechizo Un zap más O un tronco más Ya está Casi Este montapuercos No Esta se la va a llevar Dark Kaiser Dark Kaiser Esta partida Se la va a dar Kaiser Wow Esta sí fue que Esta sí que fue Una partidaza Una de las mejores partidas Que he visto Ahorita Veo sus comentarios ¿Cómo se escribe? Saludos Saludos a Rosa Maldito Y aquí Andy Dice ¿Qué onda? Y Frank Kicker Pues Aquí le dijeron Voto vamos Pero Sinceramente Hubiera jugado Un poquito mejor Fran No sé No sé si había BM o no En esta liga Pero Bueno Ya ni Estaba prestando Tanta atención Entonces Ya van a empezar Otra vez La segunda partida Bueno Ahorita Tiene que pedir Dark Y Bueno Ahorita les estoy buscando El twitter El twitter De la liga Tortrix Porque No lo tengo en la mano Y Tendría que cambiar De aplicación Y Si lo hago aquí En el teléfono Pues No sería como que tanto Ahorita apoyamos un rato A Ark Kaiser Y después Apoyar a Frank Kicker Y como vemos Aquí Ark Kaiser Baja un mago eléctrico Y Frank Kicker Se está acomodando el mazo Eliminando O tirando ahí Los Los bats Y después Frank Kicker Está ya Empezando a A tirar Su dragón infernal Bueno Este puede ser Un mazo Que es de montapuercos Igual Pero tiene El Como les dije Va a tener El mega caballero O el peca Una de dos Aquí es un buen momento Para tirar el zap Y le va a dar tiempo Para eliminar A su dragón infernal Pero Ya no se puede Porque el mago eléctrico Elimina completamente Al Mago eléctrico Como ven Aquí Le tira El El golem de hielo Para eliminar Tanto al mago de hielo Como al dragón infernal Si nos toma Le hará unos 100 de daño Ni hace nada Eso sí que Sorprende mucho Y otra cosa Que dijeron Que Frank Más manco Bueno Ahí sí tal vez Manqué un poco Y el overlay Pues Como ahorita No tengo Desde el principio Lo dije Desde mi primer directo Que fue casi que en navidad Que no tengo overlay Porque estoy grabando Desde el teléfono O estoy transmitiendo Desde el teléfono Que ahí no se puede hacer Como que mayor cosa O tal vez sí Pero en aplicaciones No creo que se pueda hacer eso O que Si hay otra Que se pueda hacer Pues dígamelo Y Que otra cosa Así Y también porque La compu que tengo No soporta No soporta eso Si imagínense Si Se traba Al hacer un video Imagínense Al directo Y que necesita Muchísimos más recursos No Es casi que imposible Ahora apoyemos A Frank Que no lo he apoyado Y como vemos Dark Kaiser Tiene un mazo De golem Un mazo de golem Y le va a fastidiar Un montón Ese dragón infernal Me está dando aquí Un poco La señal de wifi Pero ya no Y como vemos Aquí no le dio tiempo De tirar su dragón Su Mando eléctrico Y pues No regresas a la celda de guate Pues porque no No regreso a la celda de guate Porque No estoy en condiciones Y No sé No estoy en condiciones Y dejémoslo ahí Esas son las preguntas Las que se sacan Y bueno Pues Twitter Ya nunca me cargó Ahí lo voy a poner después En mi Twitter Que es ArrobaPuck235 Por si lo quieren ver Ahí voy a poner El Twitter de la liga Por si quieren Voy a retuitear Ahí uno de sus tweets Obviamente Y Con eso les digo Entonces Aquí Dicen otra cosa No más Bueno Ahorita todavía no ha aparecido Pero Esta partida Se la dio a Frank Kicker Debido a que Con el dragón infernal Y el megacaballero No pudieron hacer Darkizer No pudo hacer Que llegara El El ¿Cómo sería? El mago eléctrico A su torre Entonces Esta partida Se la lleva Frank Kicker ¿Sah? Y van uno a uno Entonces Esto estamos En la batalla decisiva Está ahorita Legends GT En match point Y Bueno Si solo tiene un Solo tiene un match point Porque si gana ahorita Frank Kicker Ya ganaría Ya terminaría La partida Y bueno Ya casi me iba a dar A eso Ya ganaría Frank Kicker La partida Y Pues Simplemente Ya hay Hasta aquí Quedaría el directo O si no Si gana ahorita Darkizer Seguiríamos A la A la A la Al último Al último set Que si no estoy mal El que queda Ese hechizo Contra Contra Demon Si no estoy mal O a Brujo Así que No se sabe Bueno Ya empezaron Entonces Dami Dominguez Pues grabarías Conmigo La verdad No sé Como te digo No sé En algunas cosas No sé Si hacerlo O no Pero Pues si sea En el caso Yo digo Que si se podría Aquí como vemos Darkizer Empieza Con un Megasbirro Y Frank Iker Con un Caballero Los dos Tiran sus magos Eléctricos Como ven El mago eléctrico Ya hace un montón De Las La Perdón Es que me distraje Con algo Entonces Como ven Aquí Los dos Estaban usando Tal vez El mismo mazo Con choza de duendes Obviamente Y como vemos Aquí dice Josué Pinto Que salude Aguate Esports Y de hecho Ese Bueno Saludos Aguate Esports Que Bueno Es un clan No sé Que no lo conozco Mucho Pero yo creo Que si son Esports Han de ser Un buen clan Entonces Aquí Empieza a traer Lo mismo Aquí va ganando Por unos Cuantos puntos De vida Frank Iker Y a ver Si logra Eliminar A todo eso O Dark Kaiser Se va a dar todo Yo pienso que tiene Un mago Un mega caballero Un peca Por ahí Para Porque Para que se esté Esperando tanto Bueno Eso no entendí mucho Esta liga Quien la creó Pues Sinceramente Yo no sé Porque yo no Como les decía Yo no estaba Como que tan Adentro de esta De estas cosas De competir Yo empecé Como hace cuanto Como hace cuanto Empecé Como hace Unos Unas tres semanas Regresé otra vez A todo esto Y Yo estoy buscando Patrocinadores Para un presidencial Un presencial Bien tocho Acá en Guatemala Pues Dilsol No sé Podrías hablar Con No sé Ahí sí que Con los patrocinadores Eso es algo Que sí está bien Difícil aquí En Guate Nos intenta Buscar en las Tiendas En las tiendas De videojuegos Que Eso es un lugar En donde más Se puede apreciar Eso O si no En Facebook Busca en Clash Royale Guatemala Que es en donde Se podría ver más Ah Que juego Call of Duty Yo no juego Call of Duty Ni siquiera tengo Para una play Bueno ni siquiera Tengo play Pero por eso Es que me Es que empecé a jugar Clash No no tengo play Y entonces Obviamente no juego Eso Y pasó la mosca Pues no sé Qué mosca Aquí A pesar de que Yo he visto que Dark Kaiser Ha estado como que Más sólido O no sé Más A pesar de Como les digo De que Lo hizo más sólido Con puro Cheap damage A Frank Iker Ha empezado a Tirarle todas Sus tropas Todas su Ha empezado A bajarle Toda la torre Y como ven Aquí Ya la tiene A La tiene ahorita Como a 400 La torre Por ese veneno Y ese zap Y todo eso Y el dragón infernal Ya casi se llevaba A la torre Si no hubiera sido Por ese Por ese Megasbirro Y a los duendes Están Va a hacerle Muchísimo daño Como les digo Los duendes ahorita Siempre han hecho 50 de daño Pero cada vez Hace muchísimo más de daño Y con esto Frank Iker Se lleva el set Y Lens GT Gana Las semifinales 3-1 Contra Team Reverse Entonces Como les digo Aquí con esto Ya casi que Acaba el directo Uno de los primeros Bueno Si uno de los primeros Que hago este año Y bueno Ya se están yendo Todos Entonces espero Que les haya gustado Este directo Díganme si quieren Más directos así O Si no me espero A que Tenga mucho mejor Como sería Presupuesto Para hacerlo Ya que Cuando tenga Una mejor compu Ya los puedo hacer Con overleer Con cámara Bueno si es que Quieren verme De plan que no Pero Con esto Como les digo Global Lens GT 3-1 Y Team Reverse Queda eliminado Y un saludo Aquí Bueno Así que Gracias JHR Y la final No sé si se va a Disputar esta semana Pero va a ser Lens GT Contra Si no estoy mal Si no estoy mal Ay no me acuerdo Cómo se llama Este equipo Pero Se va a hacer Dark Light No No me acuerdo Cómo se llama Pero es un equipo De un gran compañero Un gran colega Incluso acá de la U Pero aunque no Ni nos miremos Pero es un gran colega Oscar Cés No estoy mal Dark Light O no me acuerdo Cómo es su clan Pero es uno Que también es muy Muy bueno A nivel competitivo Y también Y también estaba Team Elite Que era uno Que Que también era Aquí de De guate Pero no sé Por qué Por cuestiones Por unos roces Que hubieron No sé No quisieron Seguir en esta liga Entonces Ahí les voy a poner Después En la En la En los comentarios En donde está En donde está Este Twitter Para que vean Todo Entonces aquí dicen Que me agradecen Gracias Entonces Team Reverse Queda en tercer lugar Como les dije Con lo de Team Elite Y Bueno pues Gracias por estar aquí Aquí Héctor Te mando Un saludo Y aquí Como dice Como dice DJ Daniel Leyes GT A la final Cabrones Eso es cierto Y Por ser Pues por eso digo No sé No sé Yo solo digo Que tal vez Es bueno O no Y aquí Como dicen Ya podemos Abandonar El clan Eh Vlog No entro El clan Eso si no entiendo Eh Y Que otra cosa Saludos Al tío Topolino Y pues Gracias por estar aquí Así que Nos vemos a la próxima Denle like Y suscríbanse Y pueden Abandonar Esta transmisión Como dijo Aquí Kevin Que es uno de los Organizadores De esta liga Y en el primer comentario De esto Cuando esté resubido Les voy a Les voy a poner El Twitter de la liga Que ya lo querían ver Así que Nos vemos Chao Chao